¡Ah! 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 Sí, Pocoyo. Será tu turno a continuación. En cuanto Ellie aprenda a batear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué batazo! Sabía que lo aprendería tarde o temprano. ¡Ah! 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 ¿A dónde se habrá ido? Vaya, es pájaro dormilón. Tal vez vio la pelota. ¡Pelota! Bueno, eso está más cerca, Pocoyo. Pero, ¿todos pueden ayudar a Pocoyo de nuevo? ¿Esta es su pelota? ¡No! ¡Es un huevo Pocoyo! ¡Ah! 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 Bueno, eso es extraño. Un hombre de nieve y algunas bolas de nieve. Me pregunto en qué equipo estará. Bueno, ¿ves la pelota en alguna parte, Pocoyo? ¡Ah! 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 Espera. ¿Escuchan eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió? Creo que la pelota acaba de caer. ¿La viste, Pocoyo? ¿Qué tal ustedes? ¿Alguien vio en dónde cayó la pelota? Cerca del hombre de nieve. Pelotas. ¡La tienes! ¡Es esa! ¡Estupendo trabajo, Pocoyo! Mmm... ¡Pobre! Y ahora, por fin, es el turno de Pocoyo en el bate. ¿Recuerda, Pocoyo? Mantén tus ojos en la pelota.